Muy buenas tardes, nos encontramos con un dirigente que ha venido de acá, vamos a conversar con él y que nos explique qué comunidad pertenece, cuáles son sus costumbres y muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Nenguimo, yo soy de una de las nacionalidades arricionadas del Ecuador. A ver, ahora nos faltó la comunicación, estamos un poco cambiando la tradición, a ver si la lectora, estamos ya cuando aprobamos y terminaríamos nuestra resolución. También formamos parte de la CONAIE actualmente, tratando de que eso fortalezca la unidad como pueblo sin nacionalidad. Entonces nuestra cultura, nuestra forma de vida es lengua, es forma de hablar, nuestra costumbre, nuestras vestimentas. En nuestro campo, en la selva, la forma de nuestra vida es comunicar con aire, con plantas, con animales, agua y el aire específicamente, porque es bien natural. Es todo producto en que nuestra familia convive sano, saludable, en la familia. Entonces, esta no es la forma de vida sana en nuestro territorio. ¿En qué consiste, vamos por partecitas, en qué consiste el acuendo o, como se dice, el acuendo real o el traje típico de los guajurán? Generalmente, por ejemplo, en el nombre propio nuestro, utiliza el traje original, lo que dice, el original es, por ejemplo, las manillas, el collar, una piola en fibra hecha por los labios. Se utiliza a los varones. Prácticamente a las mujeres se utiliza igual prendas como chandira, chigra y traje, eso sacado de tallo. Generalmente se utilizan para eventos culturales, fiestas, ceremonias, una lanza a los hombres con corona para los mayores que son mujeres. ¿Quién representa al nivel familiar, líder de la comunidad o su clan? Cuéntenos, la cuestión gastronómica, los platos típicos, entre estos, ¿cuáles son los que resaltan? A ver, ya generalmente es pasar de la comida clínica, es un cambio de guanta, es un bono, generalmente de choronco, y también forma parte de lo que es chicha, de yuca y de maduro, verde. Entonces generalmente eso se celebra, y prácticamente anteriormente se vino practicando también el tema de maní, porque eso se mezclaba en el evento familiar, encuentro de otros líderes de otra familia. Generalmente ese es la comida carne de guanta y pescado, hay veces pocas veces que se celebra. Entonces eso es, todavía aún practican. Abón, ahora para llegar allá es un tanto difícil, hablemos de que estamos en Ambato, hay que coger un vehículo hasta dónde, y de ahí hasta dónde, y qué hay que coger más allá. Bueno, de aquí, por decirlo, la ruta de aquí de Ambato, Baño, a Puyo, hay también un centro más cercano por provincia de Pastaza, por ejemplo, estamos en tres provincias. Allá, en tres provincias, en tres provincias, se puede llegar hasta Puyo, de ahí pueden dirigir por, o sea, vía 3 de Puyo, a la Junta, de ahí hay rutas, canoas, por las comunidades grandes. Y de ahí también, de Puyo al Tena, del Tena también hay una vía por Río Napo, a borde de Río Napo, y ahí ya llega por la parroquia Chontapunta, es un sector que ingresa y es también vía terrestre y también subiana. Y de otras familias que están en borde de Orellana, también es por los terrestres, es un sector que ingresa y nos diría Dayuma. El nombre de Dayuma es una mujer que tuvo el primer encuentro, el tema de contacto inicial del pueblo, la familia de Guaurani. Los compañeros, los compañeros y compañeras, este recuerdo que se recorre el estatuto. Muy bien, en todo caso, las comunidades en Guaurani, como te digo, están en tres provincias, en Pastaza, en Napo y en Orellana, ¿verdad? Y están ustedes colindando prácticamente con la línea fronteriza de Perú. Claro, o sea, prácticamente estamos entre hermanos peruanos, en límite. A ver, están ahí confundidos igual, porque hay Guaurani y Guaurani, creo que no, porque una parte, que estamos hablando de hermanos Aromenani, ellos circulan en esa parte porque ellos aún todavía no tenemos un contacto definitivo, sino que tenemos una comunicación entre los sábios, entre formas de comunicar. Compañeros, no hay apoyo, entonces estos novos son lo que hemos dado es lectura. De respetar la decisión de ellos, ni de ellos. De respetar la población entre el territorio, que es entre Perú y Ecuador, y ahí estamos también conservando la naturaleza, por ejemplo, en el tema de... Nosotros ya tenemos una resolución en educación, 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 en educación. Así es, cuidando lo que hay que hacer. Muy bien, muchísimas gracias.